La alerta va dirigida a cinco sectores de nuestro país, entre ellos el Pacífico Sur como vemos en la imagen, el motivo, la onda tropical número 3 de la temporada que se encuentra sobre Panamá, y se prevé su arribo al país durante las próximas horas. Según la información del Instituto Meteorológico Nacional, para los próximos días se espera el tránsito de varios eventos de este tipo sobre el territorio nacional, lo que viene a aumentar la inestabilidad ya existente. Según los expertos, el Pacífico Sur ya presenta una saturación de suelos importante. Los modelos numéricos generados por el Instituto Meteorológico Nacional muestran lluvias importantes con precipitaciones generalizadas para los próximos días sobre casi todo el país, con presencia de descargas eléctricas y sobre todo en horas de la tarde y la noche. A partir de la información que nos brinda el Instituto Meteorológico Nacional sobre una serie de ondas tropicales que van a afectar a nuestro país a partir del día de hoy, la CNE ha decidido declarar alerta verde para todo el territorio nacional, excepto la vertiente Caribe. Con esto, activamos los 82 comités municipales de emergencia a nivel nacional, y hacemos un llamado a la población para que tome las medidas preventivas necesarias para tener la menor afectación posible. Con este panorama, las recomendaciones son a los comités de emergencia e instituciones vigilar las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del IMN y mantenerse activos y vigilando los sectores de mayor riesgo en los cantones. Y las recomendaciones a la población en general, principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse informadas y acatar solamente los mensajes que se difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal, y precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias y niebla, tanto por visibilidad como caída de árboles o deslizamientos.